Hola amigos, bienvenidos a este primer episodio de Aprendamos a Modificar Crusader Kings 2 y cualquier otro juego de la nueva generación de Paradox Victoria 2 no estoy tan seguro, pero Europa Universalis 4 definitivamente se puede modificar muy parecido a como se modifica Crusader Kings 2 así que explicando Crusader Kings 2, pues más o menos pueden tener una gran idea de como hacer lo mismo en Europa Universalis 4 cuando ustedes instalan el juego en su computadora, se instala en un directorio, en mi caso está en el directorio de Steam Steam Apps, dentro de Steam Library, Steam Apps, Common, Crusader Kings 2 en el caso de ustedes puede estar en cualquier otro lugar donde ustedes lo tengan definido lo importante es que está un directorio que se llama Crusader Kings 2 y allí está una serie de directorios que el juego crea cuando se instala y allí ustedes ya tienen posibilidad de empezar a cambiar cosas por ejemplo en el directorio Common hay un archivo que se llama defines.lua donde están definidas muchas de las cosas básicas del juego que son comunes ahora ya lo que son eventos, lo que son decisiones todas las cosas, provincias, mapas, todo lo que ustedes ven en el juego que es particular a ciertas cosas culturas, dinastías, aquí lo ven están diferentes directorios y archivos pero una de las cosas más sencillas que ustedes pueden cambiar está en el directorio defines.lua lo que sucede y si lo vemos aquí yo estoy utilizando el editor que se llama Notepad++ por cierto, que es muy recomendable para hacer estas cosas y aquí ustedes pueden ver muchas de las cosas que se pueden cambiar en el juego, son bastantes como lo pueden ver pero no es recomendable cambiar estos archivos en el directorio de instalación del juego porque si ustedes cambian este archivo por ejemplo el día eso les puede funcionar tal vez ese mismo ese día al día siguiente tal vez pero cuando Paradox decide hacer algún cambio soltar algún patch o una nueva expansión muy probablemente esos archivos que ustedes han cambiado aquí van a ser reemplazados por lo que traiga la nueva expansión o el nuevo patch y ustedes van a perder esos cambios así que eso no es nada recomendable lo que se hace es mejor es en otro directorio que es donde están sus documentos de su usuario hay un directorio que se llama Paradox Interactive dentro de eso y allí el juego crea también un directorio que en cierta forma es parecido a este no totalmente pero donde ustedes pueden hacer cambios que no afectan eso los cambios que ustedes hacen aquí no son reemplazados cuando el juego cambia un nuevo patch etc no representa exactamente la misma estructura ven que es más pequeña la lista de directorios que aquí y tal vez no existan algunos directorios por ejemplo si ustedes quieren cambiar dentro de Crusader Kings 2 common y quieren cambiar defines.lua tal vez ese directorio no exista aquí en el directorio de documentos de Crusader Kings 2 ustedes tendrían entonces que crear ese directorio manualmente por ejemplo yo puedo borrar este refrescar ya no está puedo crear el directorio common en caso de que yo quiera cambiar ese archivo y venir aquí copiar ese mismo archivo que ustedes quieren cambiar defines.lua control c lo pongo aquí y aquí si lo cambio por ejemplo vamos a hacer esa prueba supongamos que yo quiero cambiar yo quiero ser un duque pero un duque que tenga mucha herencia muchas posibilidades de tener provincias personales normalmente ustedes no tienen muchas posibilidades a menos que suban a nivel de rey o emperador y aquí lo vemos por ejemplo en el caso está en el directorio en el archivo defines.lua en el área de diplomacia y ven que aquí hay una serie de constantes que son más o menos explicadas en comentarios aquí todo esto es en inglés por cierto estos archivos no están en español en ningún lado así que por ejemplo en el caso de duque yo puedo cambiar bueno yo quiero cuando uno sea duque uno quiera tener en vez de unos 5 5 propiedades de bono además de lo que ustedes pueden tener por diplomacia etcétera por diplomacia no por administración si nos vamos al juego por ejemplo puedo buscar ahora crear un nuevo duque o jugar como un duque supongamos que voy a jugar como el duque de Zaragoza entonces pues aquí vemos que en el área de heredad o el área de propiedades personales miren allí que tengo emir rango base por 5 ese es el cambio que yo acabo de hacer normalmente es 1 para los emires o duques y así es ese es el cambio ya hicimos una modificación esto es lo más básico que se puede hacer sin embargo eso no es recomendable todavía aunque es mejor que cambiar el archivo original tampoco es recomendable porque al hacer ustedes cambios comunes todos los juegos que ustedes hagan van a tener ese cambio van a tener ese cambio pero si ustedes hacen cambios y cambios y de repente pueden tener algún problema ¿cómo saben ustedes que el problema no es por los cambios que ustedes hicieron? cuando ustedes ven un problema en el juego y de repente creen ustedes que el juego está roto tiene un bug o que un patch que mandó Paradox rompió el juego pues no lo saben si es así tal vez fue uno de los cambios que ustedes hicieron que tal vez no es compatible con los nuevos cambios de Paradox y pueden tener problemas entonces como esto es común para todos los juegos que ustedes jueguen va a ser difícil hacer esa decisión de ver si ese es el problema o no entonces en vez de hacer esos cambios aquí pues lo recomendable es crear ustedes un mod de esos que cuando ustedes arrancan el juego pueden seleccionar si lo quieren o no aquí por ejemplo vemos aquí en la parte de los no en DLC pues estos son los que crea Paradox pero en los mods están los diferentes mods que uno puede haber bajado del workshop o los puede instalar manualmente o crear uno uno que ustedes hayan creado que es lo recomendable yo tengo aquí uno que se llama ST6mod que les voy a explicar como como crearlo y como ponerlo en la lista y como hacerlo para tener esa opción allí lo que hace falta es lo siguiente en el directorio Crusader Kings 2 de sus documentos se crea un directorio mod posiblemente no exista si ustedes no han instalado ningún mod en el juego lo pueden crear manualmente una vez que lo creen manualmente allí hay dos cosas que hacer primero hay que crear un directorio con el mod que ustedes quieren cambiar por ejemplo yo creé uno que se llama ST6mod un directorio vacío originalmente y supongamos que quiero hacer el mismo cambio que hice en los defines .lua pero haciéndolo estilo como un mod pues bueno en el directorio mod que yo acabo de crear debo recrear la estructura del juego original por lo menos hasta llegar al archivo que yo cambie si yo cambio un solo archivo pues solamente allí si cambio tres archivos en el directorio esos tres directorios tienen que estar creados aquí por ejemplo el defines.lua está en common en el subdirectorio common de Crusader Kings 2 entonces allí si yo quiero cambiar este archivo en mi mod tendría que crear el directorio common dentro de mi directorio del mod y allí cambiar colocar ese archivo defines.lua entonces ahora yo aquí puedo cambiar y decir vamos a hacer ese mismo cambio pero para estar seguro que estoy haciendo un nuevo cambio y no el anterior voy a hacer el cambio y ya lo había hecho aquí pero voy a hacerlo recuerden que era 1 voy a cambiarlo a 8 en vez de a 5 entonces ahora si arranco el juego debería estar en en 1 si no escojo el mod o en 8 si escojo el mod vamos a hacer esa prueba pero antes de eso perdón no solo hace falta cambiar esto es suficiente para hacer el mod para los cambios del mod pero ahora hay que decirle al juego hay que crear un archivo para donde uno le informe al juego ok existe este nuevo mod para que lo coloque en la lista de mods disponibles para eso se crea en el directorio de mods donde yo creé el directorio de mi patch que se llama st6mod hay que crear también un archivo de información que se llama normalmente el mismo nombre del directorio con un punto mod al final ya yo lo creé aquí st6mod punto mod como lo crean bueno si ustedes crean un nuevo si ustedes van para acá y dicen bueno nuevo text document tienen que tener cuidado cuando hacen esto porque él crea un nuevo archivo ustedes pueden llamarlo mi mod pero él le pone un punto txt al final tiene que estar pendiente de que sea mod además si ustedes tienen la opción puesta voy a ahorrar esto si ustedes tienen la opción de que no muestre porque creo que es por defecto así aquí aquí folder and search options en la parte de view por defecto creo esta opción puesta cuando ustedes instalan windows y a menos que ustedes lo cambien perdón no es esta es hide extensions for non-file types esto significa que él esconde los los ven esconden las extensiones de los archivos no me lo dice entonces si yo creo un nuevo si lo hacen como les dije antes nuevo documento y lo llamo mi mod ya ustedes creen que lo hicieron pero no se debe llamar mi mod punto mod entonces para eso como les dije cambiar esa esa opción que bueno yo siempre lo hago porque además me gusta ver las extensiones entonces ahí vemos voy a borrar ese mi mod punto txt no hace nada entonces ya yo había creado un mi mod vamos a ver que es lo que hay que colocar en ese archivo para que el juego sepa lo que lo que acabo de crear yo en lo mínimo hay que crear dos este archivo con dos líneas en la línea que se llama name equals igual y el nombre del mod y uno donde yo le digo donde está path y entonces el directorio se llama dentro del directorio mod slash y el nombre de lo que yo escribí así eso eso es lo que hay que hacer como mínimo hay otras opciones que se pueden añadir sobre todo lo importante es cuando uno va a añadir este su mod al steam workshop pero para hacer sus modos personales modificaciones personales no hacen falta entonces vamos a ver qué pasa ya con esto debería ser suficiente si vamos a abrir el juego vemos que está mi mod allí solo para probar voy a abrirlo primero sin sin el mod para ver cuál es el bono que me sale y después lo voy a abrir otra vez con el mod seleccionado para ver cuál es el bono que me sale para verificar que está bien el cambio que hice y pues bien vamos a ver estamos aquí ahora sin el mod debería decir uno cuando vea la parte de administración la heredad que llama eso en español aquí tengo emir rango uno solo entonces vamos a hacer ahora lo mismo pero con el mod instalado vamos a ver ahora vamos a jugar el juego pero añadiendo mi mod que supuestamente debería cambiar ese bono a 8 y entonces la ventaja que tiene esto es que ustedes con respecto a cambiarlo de la forma que lo expliqué antes es que ustedes pueden fácilmente activar y desactivar el mod para verificar si ustedes tienen algún problema ver si el problema sigue sucediendo con el mod o sin el mod sin tener que ir a abrir el archivo de texto sobre todo cuando ustedes han hecho varios cambios ¿cuál de todos esos archivos de texto pudo haber hecho el cambio? pues no ustedes simplemente desactivan el mod de la manera sencilla en el menú principal del juego antes de arranque y ya pueden ver entonces vamos a crear el juego como duque con duque de Zaragoza jugar y vemos que que ha sucedido pues ven ahí está en mi rango base 8 y eso es todo en cuanto obviamente no todo pero lo básico para crear un mod es lo que les acabo de explicar en el próximo video voy a hacer algo más profundo ya vamos a ver cómo cambiar o sea instrucciones básicas de cómo cuando ustedes por ejemplo vienen acá ver qué condiciones este tipo de cosas ya son mucho más complicados entonces ese tipo de cosas una pequeña explicación y diciéndoles dónde pueden buscar más información de referencia para ver si ustedes quieren cambiar una añadir una provincia o añadir una religión o cambiar la información de una provincia o de repente crear un evento como los que pasan en el juego donde hay varias opciones a responder ese tipo de cosas ya son mucho más avanzados y es mucho más trabajo entonces una pequeña explicación de cómo hacer eso sin ir mucho muy profundamente porque primero yo no soy un experto en modificando y segundo ir profundamente en lo que es modificación sería 30 horas de explicación pero lo importante es enseñarles es el camino donde pueden conseguir la información que ustedes requieran y empezar a hacer sus propias modificaciones empezando desde pequeño yo sé que todo el mundo tiene sueños de hacer una gran modificación donde se crea el juego con el mundo de no sé de Nintendo de Zelda con reglas de Skyrim o no sé pues eso se puede hacer pero es mucho trabajo entonces ustedes deben empezar cuando empiezan las modificaciones hacer modificaciones empezar básico hacer pequeños cambios y a ir progresivamente no empezar a hacer el cambio el sueño de ustedes inmediatamente sino poco a poco ir aprendiendo y progresivamente hasta que ya ya tengan bastante experiencia en eso entonces bueno eso es todo por ahora entonces como les dije el próximo video va a ser un poco más detallado pero ya lo veremos muchas gracias por su atención y hasta la próxima y hasta la próxima